¿Qué tal mi gente? Tensión y divorcio. ¿Qué se podría producir entre Harry y Meghan? Y es que está entre la espada y la pared el hijo menor del rey Carlos y de Lady Di. Tiene que decidir entre Kate Middleton y Meghan Markle. Tiene que decidir entre regresar al Reino Unido y ver a Kate Middleton. O en este caso decidir si se queda en casa y se lo pone fácil a Meghan. Meghan se siente obligada, forzada a ir al Reino Unido. Ella no quiere ir por dos motivos. Primero, evidentemente, porque la gente no la quiere en el Reino Unido y hay mucha ansiedad, mucha tensión en el ambiente. Y segundo, porque cree que Archie Lilibet, sus hijos, no estarían totalmente protegidos. Con lo cual, son dos motivos para ella de peso para no ir. Entonces Harry está ahí una disyuntiva. Voy a ver a Kate, no voy a verla. Al Reino Unido tiene que ir para los juegos Invictus. Y claro, se encuentra un poco en esta tesitura. Vamos a ver exactamente, según un experto real, qué decisión podría tomar tanto Harry como Meghan y qué consecuencias podría tener en su relación. ¿Se puede deteriorar si no puede haber una ruptura o un divorcio? Lo vemos. Y es que, como os decía, echar una tesitura entre la espada y la pared del príncipe Harry por Meghan Markle. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ver exactamente qué es lo que dice este experto real desde The Mirror. El príncipe Harry se debate entre apoyar a Kate Middleton, como bien dice el titular, y su esposa. Mientras Meghan Markle teme la visita al Reino Unido, se dice que Meghan Markle está preocupada por no ser bienvenida en el Reino Unido en una visita alimentada por la ansiedad y al mismo tiempo teme por la seguridad de sus hijos. Pero Harry se debate entre las obligaciones familiares y los miedos personales. El príncipe Harry se debate entre su deseo, como decía, de apoyar a su cuñada Kate, después de su diagnóstico de cáncer y el apoyo a su esposa Meghan Markle, el que teme regresar al Reino Unido por dos razones, como os estaba diciendo al principio del vídeo. Esto es según expertos de la realeza que han confirmado que Meghan, de 42 años, teme traer a sus hijos a Gran Bretaña por motivos de seguridad, lo hemos hablado en otros vídeos, ya teme por la seguridad de los hijos, como todo el mundo. Pero, ¿qué va a pasar en el Reino Unido cuando realmente en el Reino Unido quieren más a los niños que en Estados Unidos? O sea, es un poco contradictorio, claro que todo puede pasar, locos hay en todo el mundo, ¿no? Pero seguridad, la seguridad la pueden pagar ellos, o sea, la deben de pagar ellos, seguridad de grado 2, que está bastante bien, o sea, ya la de grado 1 es para los reyes y los príncipes y demás, que me refiero, que pertenecen a la Casa Real, ellos ya no pertenecen, aunque se les diga príncipes y duques y tal, no pertenecen como tal, pero bueno, no creo que vaya a suceder nada, ¿no? Al final van a ir con escolta. Pero también por su propia ansiedad por no ser bienvenida. Fijaros que ella está muy ansiosa por esta circunstancia, el hecho de pensar en el futuro y de conllevarle a que pueda ser abucheada o, digamos, que le reclamen algo, algún grito y tal, y no quiera vivir eso, ¿no? El problema de Megan creo que ha sido creerse que nunca más iba a regresar al Reino Unido, una decisión que ella tomó hace ya algún tiempo y con lo que no esperaba era con que, claro, en las familias pues suceden cosas graves y si encima para colmo tenéis que ir los dos a un evento de Invictus y después de todo esto no te vas a pasar a ver a tu cuñada, todo sería bastante extraño y quedarían bastante en mal lugar tanto Harry como Megan, ¿no? Sobre todo Harry que digamos que es familia directa de su hermano. Bueno, Harry de 39 años debía visitar el Reino Unido por primera vez en meses para asistir al servicio del décimo aniversario de los Invictus Games en la Catedral de San Pablo el 8 de mayo, pero según se informa, tanto él como su esposa comparten temores sobre la seguridad y la protección de sus hijos Archie Lilibet en el Reino Unido a menos que el duque pueda anular una sentencia del Ministerio del Interior que establezca que no tiene derecho inmediato a protección policial en el Reino Unido. Pero además de hecho un miembro de la realeza le dijo a New Magazine que debajo de la superficie de estas preocupaciones de seguridad se alega que Megan está preocupada por ser regresada a una visita a Inglaterra alimentada por la ansiedad donde siente que no la quieren. Pero ahora fuentes cercanas a la pareja dicen, ok, que Harry se debate entre su deseo de apoyar a su cuñada después de su diagnóstico y apoyar a su esposa. Claro, está en una incertidumbre. Si apoyo a Kate y digamos que miro un poco por mi familia y voy a ver a Kate y obligo, esfuerzo a mi mujer a que venga conmigo cuando ella lo va a pasar fatal, puede resentirse la relación. Pero claro, si apoyo a mi mujer, estoy abandonando no solo a mi familia sino a que, digamos, lo bloqueen, lo funen, como queráis llamarlo, lo hundan desde el Reino Unido al evidentemente ser muy criticado por la prensa, por las televisiones, por las redes sociales de cómo lo vas a visitar a tu cuñada, ¿no? Qué horror, ¿no? Bueno, Harry y Meghan han brindado su apoyo tanto al rey como a Kate durante las últimas semanas, eso sí, mediante un escueto comunicado, diría yo. Ambos estaban muy molestos por las noticias que los rodeaban. Harry está ansioso por ir a visitar al rey y a Kate cuando venga al Reino Unido pero sabe que será una tarea difícil lograr que Meghan se una a él. Ella ha estado, pasó por muchas cosas, pero ahora también lo están su padre y su cuñada. Él quiere estar ahí para su familia, pero tiene que encontrar el equilibrio adecuado para entre apoyarlos y apoyar a su esposa al mismo tiempo. Sin embargo, la fuente ha revelado que debajo de la superficie de las preocupaciones por la seguridad se esconde una capa más compleja de emociones. Meghan no quiere volver a verse arrastrada a una visita a Inglaterra alimentada por la ansiedad, donde siente que no la quieren. Bueno, además de las tensiones entre Harry y Meghan, que oye, puede acabar mal, yo al menos vislumbro un poquito que sí que es verdad que puede haber fricción en la pareja, no sé si tanto como ruptura, pero el hecho de que Harry esté en una situación incómoda entre medio, si Meghan no es, digamos, un poco coherente y facilita que Harry vaya a ver a Kate y ella tenga que hacer de tripas corazón, me parece que si no es generosa, lo van a pasar mal, ¿no? Bueno, como decía con respecto a su regreso al Reino Unido, tanto Harry y Meghan se han visto intensificados por los recientes acontecimientos de salud dentro del Reino Unido, familia real, con la noticia de la batalla del Rey Carlos contra el cáncer y el anuncio de Kate Middleton de que ella también está luchando contra la enfermedad. Harry se encuentra lidiando con emociones encontradas. La fuente dijo que Harry se comunicó personalmente con Kate luego de su diagnóstico de cáncer y está profundamente preocupado por su bienestar. Acercarse a Kate vino de su parte, pero le expresó buenos deseos tanto a él como a su esposa. Pero esto fue un comunicado que evidentemente protocolario, que se esperaba, tampoco podemos ver eso como un gran gesto, ¿no? O sea, es que es lo mínimo, ¿no? En fin. Bueno, a Harry le encantaría que Archie Libet tuvieran una mejor relación con sus primos, incluso con los hijos de algunos de sus amigos. Él siente que han estado fuera del Reino Unido durante demasiado tiempo y quiere empezar a construir una vida. Aquí no ha tenido... Aquí no a tiempo completo, sino una segunda casa que puedan visitar regularmente. Bueno, creo que estaría bien, creo que estaría bien que tuvieran una segunda vivienda en la cual ellos se sintieran que son del Reino Unido. Lo que no puede ser, al menos Harry, ¿no? Y sus hijos. Lo que no puede ser es que alguien que es príncipe de un lugar o infante, ¿no? Que es como si fuera aquí en España, ¿no? No tenga una residencia en el Reino Unido, ¿no? Es increíble. Bueno, mientras Harry y Meghan se encuentran en otra incrucijada divididos entre obligaciones familiares y temores personales, el camino por delante sigue siendo incierto. Lo que sienten que debe suceder ahora es que se garantice su seguridad para que su familia pueda regresar al Reino Unido donde pertenecen, dijo la fuente, mientras el gobierno rebaja su seguridad y la familia real los deja al margen, solo dejará incertidumbre y ansiedad para toda la familia, que es lo que están tratando de evitar. La fuente reveló a O'Kate que Harry se muestra reacio a alterar sus planes ya que siente una conexión más fuerte con el Reino Unido tras la noticia de que su padre, Kate Middleton, también de 43 años, enfrentan desafíos de cáncer y deseen el apoyo de su cónyuge. Yo creo que lo que le ha hecho clic a Harry es, oye, ¿qué puedes perder? Claro, él pensaba, bueno, ya se arreglará, ya dentro de poco, ya en algún día, en algún momento, con mi padre, con Kate, lo arreglaremos, pero claro, le ha hecho clic y dice, bueno, he estado muchos años al lado de Kate, ha sido como mi hermana mayor, nos hemos pasado genial, y yo diciendo, bueno, vamos a posponerlo, y ahora es como acá ha sentido que, bueno, y si la pierdo ahora, ¿qué hago? O sea, me sentiría fatal de no haber luchado por volver a reconciliarme, y por supuesto con su padre, eso sí que le ha hecho clic del todo, 75 años y cáncer, evidentemente, por muy detectada pronto que esté, ya sí que le ha hecho clic y dice, oye, es verdad que lo veía muy bien, y bueno, lo dejamos para más adelante, pero las cosas no se pueden dejar siempre para más adelante. Bueno, ahora hemos llegado al punto en el que Megan no quiere venir al Reino Unido con los niños, simplemente no se siente segura. El dilema al que se enfrentan es si asistir como familia con mayor seguridad o que Harry haga el viaje solo, que por ende también sería un poco cortar relaciones ya definitivamente si ya aún estaban cortadas, ¿no? El hecho de que Megan, pues bueno, después de todo lo que han vivido, ya no solo lo malo, sino también cosas buenas, pues no vaya a ver a su cuñada, sería feo, no le impide nada volver al Reino Unido, nada se le impide, por lo cual sería un pretexto el decir, no voy, ¿no? Según los informes, Harry, que tiene 39 años, le imploró a Megan que lo pensara de nuevo y le expresó, no quiero hacer esto solo, así que también necesita un poco su apoyo, ¿no? Harry no quiere seguir haciendo viajes en solitario al Reino Unido, añadió la fuente, preferiría que toda la familia hiciera visitas regulares para ver a su familia y tender puentes, pero están sucediendo tantas cosas detrás de escena que simplemente no es posible en este momento. El duque y la duquesa de Chasses viajarían al Reino Unido para el servicio del décimo aniversario del Invictus Games el 8 de mayo con sus hijos, el príncipe Archie, que cumplirá cinco años pocos días antes del servicio en la catedral San Pablo y su hijo de dos años, su hija de dos años, princesa Lilibet, sin embargo, después de que se filtró la fecha y horas exactas del evento, ahora no está claro quién asistirá. Bueno, tanto Harry como Megan planeaban venir al Reino Unido, pero cuando se hizo publicar la fecha y horas exactas de su aparición, ella empezó a repensar esa idea. Yo creo que aunque están queriendo dar esto por entendido, yo creo que realmente lo que está detrás es que el hecho de haberle detectado cáncer a Kate Middleton la ha empujado un poco mentalmente a, bueno, yo tengo que ir a verla. Yo no puedo aparecer por el Reino Unido y no visitar a mi cuñada. O sea, sería terrible, ¿no? Y por supuesto a su suegro. Bueno, siempre se supo que el servicio del décimo aniversario del Invictus Games se llevaría a cabo en mayo, pero los ases estaban tratando de ocultar la fecha exacta al público debido a temores sobre su seguridad cuando esa fecha se agregó inadvertidamente al sitio web oficial de San Paul. Cambió toda la dinámica de la visita planeada. Esto es un poco absurdo. Todo el mundo sabe los actos oficiales del rey Carlos cuando ha tenido que hacerlo de ellos mismos cuando eran príncipes como tal de pleno derecho y el príncipe y la princesa de Gales igual y no pasa nunca nada porque al final están hiperprotegidos. En fin, la fuente también compartió en exclusiva que los planes iniciales de los ases implicaban llevar a toda la familia al Reino Unido en un jet privado el 7 de mayo y permanecer en un lugar secreto durante una semana antes de regresar a California. Harry y Meghan estaban planeando una fiesta de cumpleaños del quinto por Archie en su casa de Montecito el 6 de mayo y luego volverían al Reino Unido en un jet privado al día siguiente, dijo la fuente. Iban a asistir al servicio de aniversario seguido de unos días más en el Reino Unido para que los niños pudieran reunirse con miembros de la familia de Harry. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Un grave tesitura de Harry que tiene por delante. Tiene que tomar una decisión. También Meghan creo que debería de ser generosa en este caso. No puede ser que le recaiga toda la responsabilidad familiar a Harry y no haga un pequeño esfuerzo por él. Ya no por la familia de él, por él que lo está pasando mal y que entiende que quiere ver a su familia, que no se quiere comer el marrón solo de lo mal que acabaron y tener que ir solo con ese estrés, esa ansiedad de presentarse ante ellos y no tener el apoyo moral de su mujer. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.